¡Gloria a Dios! ¡Un grito de guerra! ¡A ver esa palma! En el nombre de Jesús vamos tumbando fortaleza En el nombre de Jesús vamos tumbando fortaleza Las fortalezas que levantó el enemigo de la iglesia Las fortalezas que levantó el enemigo de la iglesia En el nombre de Jesús vamos tumbando fortaleza En el nombre de Jesús vamos tumbando fortaleza Las fortalezas que levantó el enemigo de la iglesia Las fortalezas que levantó el enemigo de la iglesia Las armas que tenemos son poderosas sin Dios, las armas que tenemos son poderosas sin Dios, para tumbar las fortalezas que el enemigo levantó, para tumbar las fortalezas que el enemigo levantó, tumbando fortaleza, tumbando fortaleza, tumbando fortaleza, tumbando fortaleza, Tumbando, desbaratando Tumbando, quitando Tumbando Desbaratando Tumbando, quitando Tumbando Dos En el nombre de Jesús Vamos tumbando fortalezas En el nombre de Jesús Vamos tumbando fortalezas Las fortalezas que levantó El enemigo de la iglesia Las fortalezas que levantó El enemigo de la iglesia Las armas que tenemos Son poderosas en Dios Las armas que tenemos Son poderosas en Dios Para tumbar las fortalezas Que el enemigo levantó Para tumbar las fortalezas Que el enemigo levantó Tumbando fortalezas Tumbando fortalezas Tumbando fortalezas Tumbando fortalezas Tumbando fortalezas Tumbando fortalezas Tumbando Desbaratando Tumbando, gritando, tumbando, desbaratando Tumbando, gritando, tumbando Tumbando, gritando, tumbando, gritando, tumbando En esta noche se cae Fortaleza de miseria, fortaleza de pobreza, fortaleza del robo Fortaleza de corrupción, fuera Sí, de enfermedad, de incredulidad Tumbando, gritando, tumbando Pa, 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 pararararara Pa, 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 pararararara Pa, 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 pararararara Pa, 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 pararararara ¡Uh! ¡Uh! ¡Un grito de júbilo! ¡Uh! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya!